Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CursoCocinaPeruana.com En esta oportunidad vamos a hacer una receta a base de mariscos que es un ceviche mixto con mariscos Ya lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ya tenemos listo la misa en plazo lo que vamos a hacer es proceder a hacer otro ceviche este ceviche lo podemos hacer con pescado o sin pescado si gustan lo podemos combinar cualquier tipo de pescado siempre y cuando sea un pescado blanco y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer el primer paso que es lo que es lo normal de un ceviche de pescado y de ahí vamos a agregar los mariscos vamos a proceder a hacer otro ceviche y acá tenemos el pescado que está listo es corvina, tenemos acá mariscos y ya están una mixtura de mariscos que es todo tipo de mariscos y la cebolla picada que normalmente siempre ven un ceviche el ajílimo cortado el antropicado o recién picado esta es una base es una base de leche tigre acá tenemos jugo de limón o zumo de limón fondo de pescado o fumet la infaltable canchita y la infaltable camote y choclo ya vamos a proceder a hacer entonces nuestro ceviche vamos a primero vamos a alinear nuestro pescado tenemos que ir pescado lo primero que hacemos es salpimentar nuestro pescado ya, salpimentado nuestro pescado si ustedes les gusta yo en esta ocasión le he echado solamente sal otros le echaron, otros le echaron este pimienta sazonador bueno yo le he echado solamente sal y algo natural ya y le vamos a echar el zumo de limón dejamos que va a ser un rato dejamos un rato que va a ser y por este lado ya vamos alistando nuestros mariscos entonces para este ceviche mixto lo que yo estoy usando acá son langostinos son este, este es caracol calamar picado conchas de abanico y lapas que es en esta región del parte sur del perú encontramos las lapas y pulpo que ya está todo trozado y ya y vamos a poner unos cuantos camarones acá tenemos camarones de igual manera vamos a poner unos cuantos camarones para decorar este plato vamos a ir poniendo para que tome sabor como está un poco solo está una ligera blanqueada el camarón lo ponemos ahí como ustedes ven ya está tomando el color blanquecino yo particularmente el ceviche no lo hago cocinar mucho el pescado que no blanquee mucho para sentir la frescura del pescado ya entonces lo que vamos a echar ahí es los mariscos un poquito más de sal y echamos nuestro marisco ya es un plato rapidísimo no es necesario tenerlo mucho tiempo ya echamos un poquito más de limón y vamos agregando el ají limo picado lo necesario también y culantro picado ya y vamos armando nuestro plato entonces le damos la vuelta como ustedes ven el pescado ya se ha blanqueado entonces ahí es donde tenemos que echar nuestra base echamos nuestra base y un poco de fumet de pescado entonces mezclamos la base de pescado en la leche tiene la base le decía eso que tenemos ahí lo que licuamos es apio, ajo y unos trozos de pescado como una base listo dejamos acá ustedes le pueden agregar una pasta de rocoto si gusta también le pueden agregar un poco más de sal ustedes saben que el limón siempre hace que se baje la sal entonces un poquito más de pasta y dejamos ahí un rato y mientras eso vamos a ir armando nuestro plato para hacer el emplatado que ya lo vamos a tener ahí entonces vamos al sabor un poquito más de sal y le vamos echando un poco de cebolla y ya tenemos ahí nuestro ceboche mixto lo que vamos a hacer es emplatar y acá tenemos ya nuestro plato lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es ir poniendo por acá los camotes ya le vamos a poner un choclito un par de choclito un par de choclito un par de choclos por acá ya para decorar así y procedemos a servir este ceviche dejamos esto para el final porque eso ya es para decorar entonces entonces servimos nuestro ceviche mixto con pescado y mariscos entonces vamos a ir viendo todo lo que está consistente este ceviche lo pueden hacer con una pasta de rocoto con pasta de ají amarillo es de acuerdo al gusto no hay problema pueden ponerle otros ingredientes pero ya tenemos la base la base es esa del ceviche un ceviche clásico listo de mariscos y vamos poniendo por ahí los camarones le ponemos la cebollita ya está lo necesario como ya pusimos el otro le ponemos ahí lo que vamos a hacer es decorar ya está nuestro ceviche y le ponemos un poco de algas ya está y la canchita vamos a poner no importa por acá para ir decorando y ponemos por acá un poco y otro poco por acá ya y listo y listo y ahí tenemos nuestro ceviche mixto ya ya y listo espero que les agrade y nos vemos una nueva oportunidad como siempre esperando que que nos sigan mediante la red nos vemos y